¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! Muy buenas tetes lindas señoritas Hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal Estamos aquí de nuevo en Battlefield 1 En Abriendo Battle Packs, tenemos aquí guardados 20 Battle Packs de 4 revisiones diferentes Desde la 6 hasta la 9 A ver si conseguimos completar un poco más La colección de legendarias Ya, 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 empezaremos Con la revisión 6 La sueca, la sueca, la ca... Silvester La kaiserin me gustaría La kaiserin, vamos Venga, dámela, dámela, dámela ¡Makaches! Esta no sea la... Pensaba que era la de la limpia trincheras No, 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 no Va, pues para inventario Una especial Vámonos Siguiente Battle Pack Abre, abre Una legendaria Una legendaria Una legendaria ¿En serio? ¿En serio? Segunda especial Madre mía, venga, a ver El aspecto para número 8 De autocarga Soldado veterano Bueno, bueno, veterano Pero yo quiero... ¡Legendario! ¡Legendario! Vámonos Chen, Chen, Chen No puede ser Otra vez Otra vez La soldado veterano para otra escopeta Pero si yo no estoy usando escopetas Hijo mío Dale, dale, venga, venga Revisión Venga Revisión 6 Dame otro Otro más Otro más Aquí, sí ¡Aleluya! Madre mía, la sueca Toma ya Nos llevamos a la sueca Ahí yo Ahí está, está bonita, eh Está bonita Madre mía Echa mano Por fin Primera legendaria Olenle La pistola de MLE en 1903 La sueca Ya está Me ha tocado una sueca en la caja Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Aún tenemos muchas cajas A ver si caen más legendarias Tengo una soca Yo quiero caer La kaiserín, la kaiserín Venga, kaiserín Chen, Chen Legendaria ¡No! Ya está, no está repetida Máscara de camuflaje No, no está repetida Porque todas las camuflaje Parece que se han oxidado Tanto que se camuflan Parece que este ya ha musado Venga, otra más Revisión 6 Legendaria, legendaria Dí que sí, que sí ¡No! ¿En serio? El... El... ¿De verdad? ¿Are you kidding me? Pues nada, descarta Lo he descartado Que ya lo tenemos, hombre ¡Madre mía! Venga, ahora sí Otra legendaria Dale Mi... Makaches Bueno, bueno, esta ¡Uh! La Hell Reager Esta la tengo que desbloquear Aún tengo que subir A rango 10 el de asalto ¡Uh-huh! Distinguido el caracol Me gusta, me gusta la de caracol Sí, 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 sí Bueno, bueno, sigamos, sigamos Revisión 7 La Hell Reager es una que, digo, que tengo que desbloquear De hecho, por único, por lo que me entras a subir el de asalto A rango 10 Simple y llenamente por eso El sniper por el colibri Y el de asalto por ese arma Así que bueno Da igual, sigamos Revisión 7 Tenemos 4 visitos por aquí A ver, cazadora La moneda de salto carga La Koenig Hombre La Koenig Solo porque hay un bar que se llama Koenig Y me hace gracia, venga Dale, bueno, Koenig, Koenig, no sé Algo así se llama Los de Barcelona, lo sabéis A ver Qué leches Especial, pero Qué cosa más rara Parece el tambor Por el momento Si todo fuese cobertador Parece legendario Da igual, hay inventario Venga, dale Yo no tengo ningún revólver aún Pero ya me lo escogeré Next, next, next Venga No, no, tete Uy, pero lo parece Especial A ver Revolver automático Edicto real Nice, nice A ver, voy a comprarme algún revólver Que no tengo ninguno No sé si os lo puedo decir A ver Lachibaba Merodeadora Atronadora La captura Victorreal Uh, esto me gustaría A mí La pieza de puzzle De cuchillo Sierra Sí que me gustaría A mí Tener el cuchillito Ese anda que no Venga, dale Arr Macachis Esta no la tengo repetida Ah, pues no Pensaba que sí No, no, no Aquí uso la blanca La pintura blanca Uso normalmente en este Venga Next, venga Legendaria 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 Dale Uy, me cachis ¿Qué leches es esto? La pistola How dark Pero qué leches es, tío O sea O sea, esta pistola Cuando se teca con las balas Es que es 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 un garrote, tío Es un garrote Le das en la cabeza Con esto y le dejas tonto Bueno La de usar La pintura de usar Venga Vamos para Revisión 8 A ver La serpiente cascabel Why not? Me gusta más La más brillante ¿Cómo no? Venga 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 Especial No Y otra vez No me lo creo ¿Por qué? Anda No es el mismo Pero lo parece Bueno, da igual Da igual Pues alimentar y inventar Si no es el mismo Lo coleccionamos Vamos Revisión 8 Otra más Otra más Dame la legendaria Otra legendaria Dale 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 No Dame ¿Y esto? ¿La ha soldado? No, hictorreal Especial La Celrigoti Hmm Hmm No, tenéis que probarla Vámonos Siguiente Battlepack Nos quedan Siete más Chen, chen Chen, chen Chen, chen Legendaria No Especial O sea Hictorreal De la 12G Automática Hmm Esta creo que ni siquiera la he probado Imagínate No, no hay problema Debo tener ni comprado Venga, vámonos Otro, otro, otro Venga, battlepack Una legendaria Legendaria No, tío Y es ni a las especiales No quiero más especiales Ya tengo todas las de guarda veterano, creo O casi todas Madre de Dios Venga, dame otra Dame otra Chen, chen, chen Chen No, 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 no No me lo creo No me lo creo, tío Me acaba de salir ahora mismo Descártala, hombre Descártala, hijo mío Descártala Gua Bueno Bueno, bueno Llegamos A los de Revisión 9 Ayayay La más modelna Vámonos Quedan cuatro Masoco Hombre, para Martín y Henry Ese rifle tan odiado Why not Pues mira Solo por eso Quiero que me toque Así lo empezaré a usar bien De hecho es que lo he usado quizás Cinco, cuatro minutos En todo el tiempo que vivo en Battlefield Sí Pues mira, si me sale Me pondré con él en el próximo directo Dale No Bueno, es bonita Oh 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 Me gusta Un colorcito para colibrí Oh Esta es mi una pistolita Pues Ya sabéis con qué voy a partir de ahora Colibrí Dale, con esto Con la pistola Ahí, con la pistola Matajari Va Al inventar, inventar Venga, nos quedan tres En estas tiene que salir Masoco Venga, dale, dale, dale Masoco, masoco, masoco Vente para la sala Masoco Para la sala No ¿Y esto qué es? O sea, esto parece un poco Un cepillo de dientes Cortáis por la mitad Para la izquierda Eso es un cepillo de dientes En fin, da igual Guarda veterano Madre mía ¿Cuántas guardas Veteranos tengo? He sacado ya Madre mía Están estas pelotillas De guarda veterano No, yo quiero otra legendaria Venga ya No sé si al principio Hay que seguirnos otra Al final Venga, la masoco Give me Give me masoco No, hombre No Esto no Irrepetida Matajari Repetido Ay, yo quiero irme Que vamos a hacer Descarta 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 Si La quería O sea, la quería Bueno, realmente no la quería O sea, la equiparé Pero no quiero más Quiero una legendaria Venga, acabemos con la legendaria Dale 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 Con la legendaria No Con Patton Patton El general Aquel El general Patton Bueno, pues distinguida El aspecto para la 1-9-0-3 Para mi 903 Harmless Madre mía Es que parece un poco Es que parece Típico Bolso Del Toe Del Toe Manta Pues parece un poco Eso La empuñadura Esta Pero da igual Empuñadura Ventura Distinguida No nos quejaremos Que ahora teníamos Post palimentario Dale No tengo más Battlebacks Aquí es donde El Clunicars Sabe Sabes En plan Paga Toma ya Dos eurazos Por un Battleback 9-9-9-9-9-9 Pero bueno Madre mía Solo nos ha salido Una legendaria Ya casi al principio Que pena Que pena Que no haya salido El Martini Henry Que tenía Ganas No sé Por probarlo Ahí con algo Quede el cante Pero bueno No pasa nada Seguiremos ahí Juntando Battlebacks Para hacer otro Abriendo Battlebacks A ver si conseguimos ya Por fin Completar toda la colección De legendarias Si lo sé Es mucho Pedir es demasiado Y más para un solo Abriendo Battlebacks Pero bueno De a poco a poco Se llenan el tocho Sí Me la coño mental Pero no pasa nada Pero bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.